Le trago un cobrado, uno de los judíos y uno juega, un día lo expongue a un cobrado y se arregla, dice ¡No lo es para cobrar! ¿No lo vas a cobrar? ¿Me quieres cobrar? ¿Va a ir al infierno? ¡A cobrar! Y agarra una pistola y ¡pum! Se pega un tiro. El judío lo mira es que yo no te voy a cobrar, yo voy a ir a cobrar, agarra la pistola, ¡pum! Otro tiro. ¿Qué podemos aprender?